Saludos cordiales, bienvenidos a la sección de cine, esa sección donde comento todas las películas que veo en cine, televisión, incluso desde la taza del WC y además les doy una valoración para que sepáis si es una película interesante o es un mojón mal cagado toca hablar de una película mítica, señoras y señores, donde las haya llamada Soldado Universal una película que no había visto la primera parte, había visto la 2 en el cine pero ya ni la recuerdo la verdad porque era bastante pequeñito y el otro día me vi la primera parte la verdad porque bueno pues me apeteció, tenía aquí en favoritos unas cuantas películas digo pues voy a ver esta porque además Jean-Claude Van Damme es uno de mis actores de acción favoritos y no el mejor para mí y bueno pues aparece en esta película junto a Dolph Lundgren, ya sabéis el ruso de Rocky IV, una absoluta máquina de matar y nos cuenta la historia de estos dos personajes que están combatiendo en la guerra del Vietnam, señoras y señores y en un momento determinado parece ser que al ruso de Rocky se le empieza a ir la perola y empieza a atacar a sus compañeros claro, aparece Jean-Claude Van Damme y dice, cuidado te voy a parar los pies intenta frenarle las acometidas, señoras y señores como diría Walden pero terminan los dos matándose mutuamente y pasando a mejor vida una mejor vida señoras y señores que es el presente donde una organización que trabaja para el gobierno se está dedicando a recopilar esos cuerpos muertos en la guerra para crear soldados universales, lo que son, lo que viene siendo pues hombres genéticos, mutantes, robots fornidos y desproporcionados que tienen una fuerza sin igual para evidentemente pues utilizarlos para otro tipo de guerra, señoras y señores, ¿no? que lo que pasa que Jean-Claude Van Damme en un momento determinado pues empieza a recordar un poquito de su vida anterior y recapacita y de cuidado yo aquí no quiero estar, ¿vale? y entonces empieza una persecución brutal donde el propio ruso de Rocky IV también empieza a recordar su pasado de zumbado de la cabeza y se monta un pollo de tres pares de narices con persecuciones peleas, disparos, puñetazos, patadas, de todo brutal, la verdad, brutal una película que me recuerda bastante a lo que viene siendo Terminator salvando las distancias y la verdad pues muy entretenida muy entretenida y la verdad ver películas de Jean-Claude Van Damme en su época dorada es una maravilla ¿vale? así que me encantó le voy a dar de nota un 7,7 y si la habéis visto me lo hacéis saber es una película mítica la verdad y si no la habéis visto ya estáis tardando señores sobre todo la juventud de hoy en día que no ve cine de calidad ¿vale? y estas pelis de acción a día de hoy ya no se hacen así que señoras y señores totalmente recomendable nos vemos en un próximo vídeo señores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!